En las horas de la mañana se conoció la retención del registrador de Becerril, César Hernán Javier López Morales, quien fue asignado para San Calixto y Norte de Santander para la jornada electoral. El hecho ocurrió cuando se movilizaba en un bus desde el municipio de San Calixto con destino a Ocaña. El bus, al parecer, fue interceptado por desconocidos en el sector conocido como La Cantina, obligándolo a descender del vehículo para luego llevárselo con rumbo a desconocidos. Sin embargo, en las horas de la tarde, el registrador designado para San Calixto, Hernán Javier López Morales, fue dejado en libertad. Nuevamente está en San Calixto, Norte de Santander. Se presume que lo interceptaron y se lo llevaron para evitar que abandonara la localidad justo cuando se cumple el proceso de conteo de votos en ese municipio. Bueno, familia, ya bien, gracias a Dios. Aquí en la alcaldía, pues, un consejo de seguridad, con la fuerza pública, policía, ejército, y, pues, aquí esperando, última detalle, lo más probable que me vaya en helicóptero. Pues, esperando para ver qué me dicen, si para el Valle, para Huachica, para Ocaña, para Cúcuta. Y, pues, gracias a Dios, bien, los quiero mucho, y, bueno, nos vemos. Un abrazo, gracias por su oración.